Bienvenidos a la segunda parte de entregas de bendición de canastas básicas, Dari. Así es, así es. Bienvenidos. Esperamos que nos acompañen en esta segunda entrega de canastas. Así es que, pendientes para lo que viene. Así es que, no olvides dejar su like para que podamos llegar a más personas y puedan ver las bendiciones, con qué alegría reciben estas personas. De hecho, la de sorpresa, vamos a recibir también con alegría nosotros ahí, Dari. Así es, así es. Así es que, vamos allá, Dari, con esta segunda parte, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da y a cada uno de que se han unido, Dari, a esta causa. A la causa, la verdad, súper contentos, súper contentos porque la gente, cómo nos recibía, porque de hecho, de hecho, esto no estaba planeado más que con nosotros acá, todos los que estamos acá, los que están acompañándonos en YouTube. Y a nadie se le había avisado. Y a nadie, y cuando llegábamos, ¿qué? ¿What? Entonces, completamente desconcertado porque no sabían ni de dónde venía. Y le decíamos a nosotros, viene de Dios. Y es que, continuamos. Bendiciones, ahí nos vemos dentro de unos segundos. Y agradeciendo también a nuestra amiga Rosita Sánchez por todo el apoyo que nos brindó para hacer estas entregas, por ayudarnos a prestar su CEL, ya que eso nos ayudó mucho para los amigos productores que apoyaron en esta ocasión, poderles entregar a Rosita Sánchez, ella poder descaudar todo, allá se hace más fácil a través del CEL, y así poderlo enviar ya todo a Juntá. Así es que agradecerle también a Rosita Sánchez y continuamos. Hola, hola, bendiciones, amigos de YouTube. Estamos en lo que es las entregas, ustedes ya saben, de la canasta. Hablé fuerte. La canasta básica. Y nos encontramos esta mañana con Niña Lucila, que es una de las bendecidas y de las personas que van a recibir esta tremenda bendición que ustedes han puesto en nuestras manos. Así es que, Niña Lucila, fíjense que hay una amiga del canal de nosotros, somos dos hermanos no videntes, y ha querido bendecirla a usted esta mañana. Ella le ha mandado, nuestra amiga Rosita Sánchez, Rosita Sánchez, ella le ha querido regalar a usted lo que es esta canasta. Esta canasta básica contiene azúcar, café, papel. ¿Dónde se la puedo dejar? Aquí en el sitio. Aquí, aquí se la dejo. Bueno, ella, nuestra amiga Rosita Sánchez, se la regala. ¿Algunas palabras para ella? Bueno, le agradezco mucho y que Dios me la bendiga. Que Dios me la guarde en todo momento. ¿Niña Rosita Sánchez, díganme? Niña Rosita Sánchez. Así es, amigos, que nosotros estamos ahí, cumpliendo con esto de lo que nos ha encomendado. Gracias a Dios y a ustedes. Este es un corazón alegre de este día, la verdad. Así es que nos vemos pronto, pronto. Bendiciones. Adiós, niña Lucila. Vaya. ¿Los vemos, niña? ¿Cómo se llama usted? Lucila, venga. Niña Lucila. Mucho gusto de conocerla. Vaya, muchas gracias. Vaya, muchas gracias. Bendiciones, amigos. Gracias a Dios. Seguimos en lo que es las entregas de las canastas. Esta es una segunda entrega. Y, bueno, estamos con la mamá de nuestro amigo Isaac. La mayoría ya lo conoce. Buenas noches, bendiciones. ¿Su nombre? Madre Elizabeth Argueta, la mamá de Isaac. Gracias. Aquí está lo que es una canasta básica. Nuestros amigos del canal le han querido bendecir a muchas familias. Y lo hemos traído esta tarde. Esta canasta la ha donado nuestra amiga Evi Roth y su esposo Oscarín 503. Esto es para que usted lo disfrute con su familia. Y le voy a hacer entrega de ella. Y esperando de que la disfrute. Ay, muchas gracias. A la de sus hijos. Y, bueno, bendiciones. Gracias, amigos. Y que Dios me les bendiga a todos. Gracias, bendiciones. Multiplicación de lo alto. Bendiciones para todos. Gracias. Estas hermosas. Gracias. Bueno, y también aquí agradecerles. Bueno, también tenemos nuestra propia canastita. Y está mi mamá también con mi hermano Dari. Ahí abriendo. Bendiciones, amigos. Bendiciones. Dios me los bendiga a todos. Y, bueno, queríamos llevarle esto. De abrir nuestra canasta a los ojos de todos. Mostrándoles que es la bendición que trae la canastita. Con curiosidad, ¿qué es lo que trae? Con la curiosidad, ¿qué es lo que trae? Ahí está abriendo mi mamá. Este es gracias a la amiga Daris. María Banegas. María Banegas. Sí, este es amigo. Gracias, gracias por esta bendición. Y por ahí está abriendo mi mamá. La verdad, este, como nuestra gente, nosotros también agradecidos. Muy agradecidos. Trae plantita ranchera. Y a todos los que están acá. Ahí está mi mamá. Unos frijoles. Trae una bolsa de harina. Una ketchup. Unos frijoles. ¿Frijoles escocidos o de...? Crudos. Ah, crudos. Arroz. Libra de frijoles. Una cajita de café. Oh, café. Sardina. Sopa Maggi. Para hacer con arrocito. De pollito. Libra de azúcar. Wow, azúcar. Para el cafecito. Una bolsa de aceite. Para freír ahí el arrocito y los espaguetis. Bueno, ya adelante. Y una bolsa de leche. Uy, para echarle cafecito. Leche y paquetitos de cuenzo mes. ¿Tienes surtido? El confle, la cajita de confle. Ey, para echarle ahí al... ¿Cómo se llama? A la lechita. Esto ya me lo voy a poner yo. ¿Qué me voy a poner, miren? Una caja de... Agarralo. Una bolita de pan de barra. Pan de barra. Una pepinesa y una mayonesa. O sea que solo falta el pollito para rellenarlos. Una libra de sal. O sea que estaban pensando en el 24. Y viene una cajita de galletas. ¿Galletas? Una bolita. Un paquetillo. Sí, un paquete de... ¿De? Espagueti. Ahí está lo que adelanté yo sin querer queriendo. Lo vi, ah no, ha bromas. Y viene un paquete de papel higiénico. ¡Wow! Los cuatro rollos vienen. Entonces sí. Entonces... Aquí están. Todo lo que viene son... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Dieciocho productos. Diecinueve, veinte. Oh, veinte productos. Bueno, comen. Y el guacal. Que lo voy a ocupar para bañarme. Para bañar el niño. Este es mami, gracias a la... No nos va a servir para ir al molino. Cuando no toque ir al molino Luis. No, pues ahí vamos a echar un poco de maíz. Ajusta un buen poco de maíz. Este es gracias a la amiga María Vanegas que también dijo, bueno, que le gustaría que agarráramos nuestra propia canastita también. Gracias, niña María Vanegas. O Vanegas. Sí, Vanegas. Gracias, niña María. Que aquí, pues... Ya vamos a ir a deleitar. Sí, ya voy yo también. Ya vamos a ir a darle mecha a todo esto. Así que continuamos, Daré, por ahí. Así que lo dejamos por aquí. Sí, gracias, ahí estamos. Ya dentro de unos momentos vamos con un nuevo video. Así que continuamos, Daré. Continuamos en esto. Espérenos. Cámara. Se puede. Sí, se puede. Detención. Detención. Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a otro. Bueno, continuamos. Mejor dicho, con el video, el recorrido. Ahora nos encontramos con don... Jorge Antonio. ¿Cómo? Jorge Antonio. Jorge, bueno. Don Jorge, pues comentarle que gracias a Dios y a las amigas y amigos del canal, pues se ha podido lo que es reunir para lo que es esta canasta básica que se le va a hacer en entrega esta noche. Esto es gracias al canal. Amiga Erlip. ¿Tienes algunas palabras para ellos? No, agradecer por el regalo que nos han mandado. Y les deseo una feliz Navidad y un próximo año nuevo. Bueno, amigo, le comento de que viene por aquí, nos había comentado ahí que cereal, lechita, mire, para que puedan seguir con galletitas también. Bueno, le comentamos también, amigos de YouTube, que ellos, ¿verdad que usted no ha sido uno de los afectados de la tormenta? Sí, sí, nosotros nos hemos comentado. A Julia. Sí. La verdad que, pues, lamentable lo que ha pasado por acá, pero, bueno, gracias a Dios vamos saliendo. Sí, les agradezco mucho por la canasta que los han traído y muchas gracias. Bueno, pues, bueno, ahí está su palabra, la verdad que muy contento, don. Sí. Pues, la verdad, pues, deseamos un feliz año nuevo y próspero el otro año que sea de mucha bendición para usted y su familia. Igualmente. Y, pues, nos vamos despidiendo. Así que, continuamos. Gracias. Y, continuamos, amigos de YouTube. Ahora los encontramos con la amiga Ingrid. La amiga Ingrid. Bueno, amiga Ingrid, como le comentaba, pues, gracias a Dios y a unas personas de buen corazón que se han unido en el canal de YouTube. Es posible que nosotros vengamos hasta acá, hasta su hogar. Le comentamos que gracias a la amiga Dora Escobar es que podemos hacerle la entrega de esta canasta básica que trae lo que es cafecito, lo que es espagueti, pan, entre otras cositas, ¿verdad? Bueno, la galletita también. Y, bueno, no sé si tiene algunas palabras para la amiga y Dora Escobar. Bueno, agradecerle a la amiga Dora, ¿verdad? Porque se tomó el tiempo para poder ayudarnos a nosotros que tuvimos una situación bien crítica. Y se le agradece mucho por habernos mandado esta canasta. Perdón, de hecho, ella es una de las afectadas de la tormenta. Recordarán la tormenta que hicimos el video de la tormenta... La verdad es que es lamentable como se llenó, los amigos de YouTube pudieron observar. Y, bueno, gracias a Dios, lamentable eso y gracias a Dios en esta ocasión podemos venir hasta aquí, amiga Indri. Gracias, Indri. Así es que, bueno, fue un gusto visitarla y que tenga un feliz fin de año. Y que el otro año sea de mucha bendición. Vaya, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Seguimos el recorrido. Hola, hola. Y seguimos con lo que es las entregas de canastas básicas. Gracias a Dios y a ustedes. Así es que estamos con nuestra amiga... Rosalina del Carmen. Rosalina del Carmen. Ella es una de las favorecidas. Y esta canasta la patrocina nuestra amiga Erlid. Ella ha querido bendecirla esta tarde. Y algunas palabras para nuestra amiga Erlid. Solamente que gracias, pues me siento alegre por ser favorecida. Ah, pues entonces no hay ni palabras para decirle, pero sí me siento alegre. Bueno, esas son las palabras de nuestra gente. Gracias, amiga Erlid, porque ellos van a poder disfrutar de esta bendición para ellos. Y esta fue una zona súper afectada, me imagino. Este, si pudiera hacer señas, ¿dónde llegó el agua hasta acá? Hasta ahí, o la agua, arribita a la ventana. Esta zona fue afectada grandemente por lo que es el huracán. Y bueno, amigos, gracias, amiga Erlid. Dios me la bendiga y bendiga a todos los guerreros que están patrocinando estas tremendas bendiciones. Que sabemos que nuestra gente se siente contenta. Ya lo ha explicado ella. Así es que nos vemos, porque esto sigue. La noche es larga. Así es que allá nos vemos al ratito. Hola, hola. Y seguimos con lo que son las entregas de las canastas para las personas de acá. Así es que, bueno, seguimos adelante y nos encontramos con... ¿Cómo se llama? Ella se llama Blanca. Este, hay una amiga anónima que, bueno, no quiso que se mencionara su nombre, pero ha querido participar en lo que es la entrega de estas canastas básicas para las familias de esta colonia. Y debido a eso, nosotros le vamos a hacer entrega esta noche de lo que es esta canasta básica. Algunas palabras para nuestra amiga anónima, ¿por qué? Bueno, pues que gracias por lo que anda haciendo y que Dios lo puede decir más. Esas son las palabras de nuestra amiga Blanca. Y nosotros deseamos, en realidad, que Dios recompense y regrese cuadruplicado todo lo que ustedes están haciendo, amigos y amigas. Gracias por ese apoyo. Le voy a hacer entrega lo que es la canasta de nuestra amiga Blanca. Gracias. Esta es para usted y que lo disfrute al lado de su familia. Bueno, amigos de YouTube, continuamos aquí con las bendiciones y pues ahora les comentamos que los encontramos con su nombre, disculpa. Balbina. Balbina, bueno, la encontramos con la amiga Balbina. Comentarle, bueno, como le comentaba amiga de detrás de cámara, pues gracias a Dios y a las personas que se han unido a través del canal. Es que estamos en esta ocasión aquí, en esta noche, que se ven los grillitos por ahí. Este, comentándole que traemos esta canastita básica. Sí. Lo que contiene es flechita, para los niños allí, verdad, galletitas, café. Sí. Lo que contiene también pan, papel higiénico, entre otras cositas, verdad, ¿sí? Entonces, esto es gracias a la amiga Maris Honduras. No sé si usted tiene algunas palabras para la amiga Maris Honduras. Pues mire que yo te le voy a decir, gracias. Solamente. Bueno, la verdad que me imagino que está, bueno, wow. No, la verdad que muy contenta ella y, pues, les agradecemos, la verdad, mucho, perdón aquí de todo corazón. Les agradecemos por este bonito gesto que tienen y, pues, nosotros aquí estamos cumpliendo y, pues, continuamos por ahí. Así es que, pendientes. Salud. Bueno, amigos de YouTube, ahora nos encontramos con la amiga, disculpe su nombre. Mercedes. Bueno, nos encontramos con ella Mercedes. Bueno, recordarán, algunos han visto el video, ¿verdad, Daris? Aquí nos encontramos con Daris también. Bendiciones, amigos. Gracias por estar acá. Nos encontramos con ella Mercedes, entregando a Luis lo que es la última canasta. Ya siendo la última entrega, como dice mi hermano, de esta segunda parte, Daris, que ha sido la segunda parte de bendición. No, imagínense, nosotros no nos cabe la alegría en el pecho y, a la vez, las personas que han recibido estas tremendas bendiciones han quedado impactadas. Bueno, ni a Mercedes, comentarle que, gracias a Dios y a unas personas de muy buen corazón, es que nos encontramos ahorita aquí, donde usted. Bueno, no está don Francisco, ellos son dos señores, ¿verdad, ni a Francisco? ¿Don Francisco no se encuentra ahorita? No, no está. Bueno, ah, pues le comentamos que, gracias a la amiga Dora Escobar, es que los encontramos en esta hora y poderle hacer la entrega de esta canasta básica. ¿Qué contiene? Contiene lo que es, complex, papel, azúcar, frijoles, arroz, leche, pan de barra, café, yo no sé si ya lo dije, pero ya estoy en eso que estoy repitiendo mucho. Así es que, no sé ni a Mercedes si tiene algunas palabras para Dora Escobar, amigo. Gracias por lo que me trajeron la canasta. Bueno, esas son las palabras de nuestra amiga Mercedes, eso, se me olvida. Pero ha estado bien, ya Mercedes. Sí, ha estado bien, un poquitito bien. Bueno, ahí. Eso nos alegra porque la verdad estábamos ahí, usted ya sabe que, bueno, nuestras oraciones siempre hay con usted, porque hace unas semanas creo que estaba un poco mal, ¿verdad? Sí, pero gracias a Dios ya está mejor. Sí, ya está mejor, sí. Y mira, va a estar súper mejor porque hay una canasta aquí, una súper canasta para usted, que la disfrute con don Francisco. Con don Francisco, don Francisco, don Francisco, le dije a Dios. Y que la disfrute, esta bendición de nuestra amiga Dora Escobar, es para usted. Y nosotros súper contentos, Luis, de poder estar entregando estas tremendas bendiciones. Sí, ya, gracias a Dios, estamos dando por finalizado y pues, bueno, de hecho. Con broche de oro, gracias a todos ustedes, gracias a Dios y a todos ustedes que están ahí y a los que miran nuestros videos, este, gracias, mil gracias. Así es que vamos a terminar, David, de una forma súper especial. Ah, súper especial. Vamos a darle gracias a los reyes, señoras y señoras, porque sin él nosotros no nos hubiéramos podido mover, Luis. Amén. Gracias a Dios terminar, empezar y terminar bien. Con pie derecho. Ajá, y gracias a las personas también ahí que se han unido, verdad, a esta causa y pues hacer estas entregas, David. Así es, y nos vamos a estar viendo en esta segunda entrega, dentro de unos minutos. Vamos a orar. Me puse en cuclillas porque tenía que estar así por la cámara. Dice la palabra de nuestro Dios, dice que Él bendice al dador alegre. Ustedes lo han hecho sin esperar nada a cambio. Dios se los recompensa, el cuádruple, el quítuple, todo lo que se les han hecho por las personas. Y nosotros llevando al día a día con los videos y las entregas. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a inclinar el rostro dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido. Por permitirnos levantar este día y decir, vamos a seguir luchando, vamos a seguir al frente, no importa la adversidad. Nosotros vamos a derribar gigantes. Luis. Así es, David. Vamos a terminar estas entregas con la oración, como dice mi hermano. Y agradecerles por tener ese buen corazón, como dice mi hermano, Dios bendice al dador alegre. Y sin esperar nada a cambio, ustedes han decidido darle esta sonrisa a las familias. Y los sentimos muy agradecidos y privilegiados por el habernos tomado en cuenta y estar aquí, verdad, en frente a alguien. Nosotros muy contentos. Vamos Luis a inclinar el rostro de la Merced. Compañería con la oración, ya. Bueno, Luis. Vamos. Bendito y soberano Dios que estás en gloria. Te agradecemos esta tarde, Señor, porque nos concedes estar en este hogar, llevando, Señor, esta entrega, Señor, que te has puesto, Señor, a tus hijos para bendecir estas familias. Te damos gracias, Padre eterno, porque vimos y escuchamos, Señor, esos rostros agradecidos, esas lágrimas de agradecimiento, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por tocar los corazones de nuestros hermanos lejanos. Gracias por tocar estas vidas, Señor, para bendecir a muchas familias, Padre eterno. Bendiga, Señor, a cada uno de los que están en el canal de YouTube. Bendiga a cada uno de ellos, Señor, que nos apoyan con estos videos, Padre eterno. Bendiga a estas personas, Señor, de gran corazón que han puesto esas canastas, Señor, en las manos de estas familias. Bendiga a las familias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, si hay alguna enfermedad, también venimos orando por ello, Señor, que sea echada afuera en tu nombre, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquí todo no está terminado, Señor. Seguimos batallando, seguimos, Señor, guerreando la batalla, porque tú, Dios, nos has permitido ser guerreros, Señor, ser llamados hijos tuyos, Padre eterno. Esta tarde, Señor, y noche queremos alabarte, glorificarte, bendecirte como solo tú te lo mereces, Señor. Que Dios bendiga sus alimentos, de su familia. Derramando bendiciones sobre cada familia, hogar, matrimonio, cada familia, Señor, sea restaurada, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que no le falte su comida. Seguimos, Dios, proveyendo, Señor, en esas mesas, Padre eterno. Seguimos, Dios, bendiciendo, Señor, cada familia, llevándonos, Señor, por eso, como dice tu palabra, Señor, como dijo el salmista. Por esas abundancias, Señor, que tú traes, Señor, a tus hijos, Señor, a los que agradecen y reconocen que tú eres uno y uno tu nombre. Para aquellos, Señor, que reconocen, Señor, que sin tu misericordia no pudiéramos estar acá. Gracias, Padre eterno, multiplique, Señor, esas bendiciones, Señor, sea de salud, sea emocional, sea espiritual, sea usted triplicando esas fuerzas, Señor, y dando fuerzas, como dice su palabra, alcanzado, Señor. Oh, Dios, en esta hora de la noche, tarde ya, Señor, declaramos bendición sobre cada vida, cada persona que está patrocinando todo esto, cada persona que ha recibido esta bendición. Bendición, nosotros mismos, Señor, hemos recibido bendición, te damos la gloria y la honra a ti, que tú te la mereces, bendito Dios. Ante ti nuestro clamor esta tarde, Señor, tenga misericordia de su pueblo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que tengan un fin de año, Señor, que tengan un fin de año, bueno, Dios mío, y que el otro año sea de mucha más bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hemos empezado cuenta regresiva para este año. Sé usted permitiéndonos culminar con victoria, Señor, sobre victoria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Han habido imprevistos, han habido problemas, pero tú nos has permitido levantarnos, Señor, y seguir adelante, luchando la buena batalla. Ahora tú has abierto puertas, y esas puertas de bendición no se cerrarán, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La gloria y la honra son para usted, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Se lo hemos pedido todo, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ni a merced. Así que vamos a pedir amigos de YouTube también. Sí, ha sido un gusto poderla visitar, ni a Mercedes, y deseándole que tenga un fin de año bendecido, y el otro año sea de mucha bendición, así como cada uno para los amigos de YouTube, ¿verdad, Dari? Exacto. Estos se merecen todos, un aplauso. Ese es el final de victoria, porque ustedes son unos guerreros, como los que estamos acá, fuera de lo que... Detrás de la pantalla, Dari. Somos unos guerreros, cada uno se esfuerza día con día, y Dios me los bendiga por eso. Así que aquí quedamos con las entregas, Dari, hasta aquí, así que... Bueno, bendiciones, ni a Mercedes. Bye. Esperamos que disfrute esta bendición que Dios le ha puesto a través de nuestros amigos, y nuestra hermanita Dora Escobar. Así que bendiciones a todos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Ya saben que aquí se renuncia, Dari. Cuando yo va para arriba. O el 30 de febrero. Bendiciones. Bye. Salud. Bueno, amigos, como saben, todo principio tiene su final, y pues hemos llegado a lo que es el final de las entregas de las bendiciones, Dari. Sí, exacto, gracias a todos, a estos amigos, a estas amigas que han estado dando esas bendiciones para muchas familias dentro de la colonia, para muchas familias que han sido bendecidas por medio de ustedes. Dios ha traído esa bendición, Luis. Así que gracias a la amiga Rosita Sánchez, a nuestra amiga Damaris Blob, a la amiga del canal La Ribera Blob. También le damos gracias a nuestra amiga y hermanita Dorita Escobar. También le damos gracias a la amiga Beatriz Guzmán, a los esposos Rodríguez, a Oscar y Evi de Rodríguez. A la amiga Erlib, a la amiga María Banegas. Vanegas. También agradecer, bueno, que también patrocinó para nosotros, la amiga María Vanegas. Y también agradecer a la amiga Maris Honduras. Exacto, también creo que... Agradecer también a la amiga Anonymous, que también se hizo presente ahí. Gracias a cada uno, esperamos de que no se nos vaya a escapar ningún nombre ahorita. No se vayan a enojar. Estamos ahí, estamos en... A puros cocos. A puros cocos. Así es que, bueno, agradecerle también a la amiga Mónica Blob, que... Mónica Contrara, mejor dicho, que estuvo apoyando ahí con la elaboración. De la canasta. Armar las canastas. Y una persona que nos olvidaba, Luis, es nuestra amiga... Beatriz Guzmán. Ah, pues la repetí, perdón. Ahí nos vemos en la repetición repetida. Así es que, bueno, agradecerles por este bonito gesto. Este es una gran bendición que Dios ha traído a través de todos ustedes, ha sido un canal de bendición para muchas familias que se quedaron sorprendidas al ver la bendición. Bueno, ustedes vieron la reacción, Dari, de cada una de las personas que pudieron recibir estas bendiciones. Así es que, sin nada más que despedirnos y, pues, déjanos ahí su like. Gracias por la poda. Mil bendiciones a todos y que esperamos de que Dios les multiplique todo eso que ustedes han proveído para las familias y para, por qué no, también para nosotros, porque tenemos una canasta ahí. Gracias, muchas gracias, bendiciones a todos. Así que, nos vamos a despidernos. Chau, 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 chau. Chau, chau.